Seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de ciberdelincuencia porque hackers especializados en cibercrimen atacaron días atrás la intendencia de Paysandú y afectaron el funcionamiento de la comuna en distintas áreas. Según la policía se trata de un ataque bastante inédito en Uruguay por la dimensión del hackeo. Los delincuentes pedían 650 mil dólares por el rescate, un pago al que se negó la comuna. Vamos a estar profundizando en este tema, en sus efectos. Para eso recibimos al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenido. Durmigo acá en el canal. Como todos. Acá al fondo. Como varios. Hablemos de este hackeo de que fue víctima de la intendencia de Paysandú. Expliquemos qué fue lo que ocurrió. Esto fue informado a la prensa el 30 de julio. No tengo claro en qué momento lo detectaron ustedes exactamente. El 24 de julio amanecimos con denuncias de usuarios internos y externos, gente que no podía acceder a los servicios que la intendencia presta en línea. Y ahí los servicios nuestros encontraron, bueno, que no estaba funcionando, con un cartelito, con un cartelito no, pero digo, un mensaje. Un mensaje en la pantalla que decía en inglés algo así como que, bueno, su información está encriptada, para recuperarla tiene que contactar. Un mensaje de rejate, definitiva. Ahí hay un link a lo que le dicen la... Miren que le estoy diciendo todo lo que pude aprender en estos 15 días, ¿no? Más o menos. No era un área de su especialidad. Sí, la verdad que no. Ese mensaje o ese link reconducía a lo que le llaman la deep web, la web oscura. Bueno, ahí se habla de lo que se pedía. Se pedía un rescate en bitcoins, equivalente a unos 650 mil dólares, si se pagaba en los primeros seis días, y se duplicaba a 1.300.000 dólares, si se pagaba luego de los seis días, para en definitiva no devolverle nada, sino darle a usted la clave o darle el código, no sé cómo se llama, para que usted pueda desencriptar la información que está ahí, ¿no? ¿La decisión de no pagar el rescate la tomó inmediatamente? ¿Fue algo que tuvo que estudiar? No, 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 inmediatamente. O sea, hay un axioma que se respeta, que es que usted con terroristas no negocia, ¿no? No hay forma. La otra pregunta que usted me va a poder hacer, ¿qué afectó? Afectó a todo, ¿no? Afectó a todo, 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 todo. O sea, quedamos sin hacer absolutamente nada. O sea, sin poder hacer empadronamientos, reempadronamientos, libretas de conducir, sin expediente electrónico, sin correo, sin cobrar contribución, sin agenda, sin registro civil, sin hacer pagos, sin hacer compras, sin hacer nada. ¿Cómo está funcionando? Bueno, ahora hemos ido restableciendo los servicios que están alojados fuera de la intendencia, o sea, su CIVI, lo que tiene que ver con empadronamientos, reempadronamientos, libretas de conducir, está activo. El servicio de sistema de compras y de pagos quedó activo la semana pasada. Estamos restableciendo el registro civil. O sea, no podíamos anotar defunciones, nacimiento, no podíamos hacer matrimonio en todos esos días. Y ahora lo que obviamente va a insumir más es todo lo referente a levantar el sistema tributario de tributos, porque estamos, por ejemplo, sin poder cobrar contribución. Pero, ¿saben cómo lo pueden hacer? O sea, está bien, no se negocian terroristas, no se les paga. ¿Y cómo hacen? Y se arranca de cero. Arranca de cero. O sea, fueron estos sistemas que están funcionando, ¿los tuvieron que volver a crear? A reiniciarse. Supongo que con alguna fortaleza más, ¿no? Para que no vuelvan a ser vulnerados. Bueno, en realidad como antecedente es bastante trágico esto. Por más de que sea, digo, cómo permean dentro del Estado, por más de que sea en el ambiente departamental, es una manera, es un claro punto flojo que tienen hoy y que puede llegar a complicaciones mucho más grandes todavía. Mire, uno está con el teléfono, ¿no? Y uno a veces ve cosas en el teléfono que piensa que nunca le van a pasar, que pasa en otro lado del mundo. O sea, usted dice, hackearon el Pentágono. Ah, hackearon el Pentágono. Pero ¿ustedes tienen identificados por dónde se dio el quiebre para permitir esto? Está siendo la gente de nosotros, los servidores... Porque sería muy difícil corregirlo también, ¿no? Sí, la otra pregunta que se impone es, bueno, pero ¿qué respaldos tenían? Claro. Nosotros teníamos un lugar donde se generaba, se acopiaba la información, teníamos un respaldo de eso y teníamos otro respaldo. Los tres niveles de respaldo fueron afectados. Y lo que se hizo es, el lugar donde se origina esa copia de la primera información lo está periciando la gente de AGESIC y de Sartuy, que son agencias que uno empieza a descubrir ahora, esas siglas que uno dice, ¿para qué están esta gente? Bueno, están para esta cosa. Pero tienen claro entonces por dónde se dio el error o no. En este momento están periciando justamente para detectar cómo fue que entraron, por dónde, qué trabajo hicieron, porque evidentemente no fue algo de que se abrió un correo y al otro día vio esos correos que le mandan, que dicen que no abra. Ahora, bueno, no es que se abrió el correo y al otro día no teníamos nada, ¿no? Hubo mucho trabajo atrás. Usted dice, bueno, AGESIC y Sartuy, que las está empezando a conocer ahora. ¿Ustedes conocían previamente las recomendaciones de AGESIC y Sartuy? Que son, en definitiva, quienes se ocupan de dar los protocolos sobre los cuales se debería trabajar este tipo de información. Cuando le dije, uno conoce, yo en particular, o sea, la gente nuestra está permanentemente cumpliendo las recomendaciones, teníamos estándares de seguridad que son los que se recomiendan para lo que nos pasó, para lo que no nos debía pasar, en definitiva. Tenían los estándares de seguridad de AGESIC y Sartuy. Y tenían, usted habla, tenían hasta tres respaldos, mencionó que tenían. Donde se genera y dos respaldos más. ¿Y esos respaldos eran externos? Estaban fuera de la intendencia, pero se conectaban porque se había tomado hace muchos años una decisión de no, aparentemente, para que sean externos o para respaldos, hay que dejar, un día hay que dejar de operar. Para respaldar todo y quedar fuera de línea. En algún momento se había tomado una decisión de no cortar nunca. O sea, en los domingos, por ejemplo, que la gente pueda seguir haciendo trámite y no interrumpir, y fruto de eso, seguían estando en línea en lugares distintos, ¿no? O sea, externos a la intendencia, pero conectados unos con otros. Pero, claro, porque esto sin saber nada tampoco, uno entiende que... Sí, no me pregunten mucho. No, bueno, pero imagino que esa pregunta se la tiene que haber hecho, porque la persona que accede al primer servidor, o el primer lugar donde tienen guardada la información, debería tener cortafuegos antes de llegar a los efectivos respaldos. Y eso parece que no se cumplió, porque no fue que atacaron a los tres lugares. O sea, deben haber ingresado a otro lugar y accedió a todo. Mire, eso es lo que están periciando ahora, pero lo cierto es que incluso el nivel de dificultad que manejaron para el hackeo, nosotros trabajamos con sistemas operativos en Linux y en Windows. O sea, que por lo que me dicen, tienen que ser hackeos, o sea, tienen que ser trabajos distintos para entrar en una... Entraron a los dos sistemas, o sea, en los dos formatos entraron. Entraron a la primer base, después se colaron a la segunda, después se colaron a la tercera, o sea... O sea, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, seguir hoy los protocolos de AGESIC no sería garantía para poder llegar a evitar un hackeo de estas características. O sea, eso también habría que actualizarlo. Bueno, ahora la gente lo que está es, evidentemente, tiene que tomar más recaudos. Siempre usted, lo que le dan determinadas sugerencias, determinadas recomendaciones, tengo entendido que se han cumplido todas, y ahora habrá que incrementarlo. ¿Por qué? Porque son dos elementos distintos, ¿no? Una cuestión tiene que ver con que ellos accedan a la información, o sea, ahí hay un primer nivel de vulneración. Otra tiene que ver con que la intendencia no pueda acceder a su propia información. Sí. ¿No? Y ahí parece haber un segundo orden del problema, y es que no había un disco duro en la casa del director informático, no sé si eso está avalado por los protocolos, pero algo que se puede decir, bueno, subimos la llave y volvemos a funcionar. Eso también fue vulnerado. Ya no es solo alguien accedió a mi información, y es información sensible, y ahora podemos hablar de qué tipo de información se accedió, sino que está el hecho de que le privaron a la propia intendencia de acceder a su información. Sí, claro. Sí, sí. En tres niveles, o sea, en tres respaldos distintos, en tres lugares, incluso físicamente los lugares distantes distantes uno de otro, en los tres lugares acceder. ¿Y se perdió información definitivamente? La información que fue encriptada nos dicen, hay gente que... La verdad que uno empieza a enterarse de gente que quiere colaborar, y dicen, yo voy a ver si lo puedo desencriptar. Los que saben nos dicen, mirá, esto no se va a poder recuperar. Ahora lo que se está haciendo es, mientras se están levantando algunos sistemas, en un trabajo, le diría casi artesanal, se empieza a reconstruir un montón de cosas que en ese lugar donde estaban se perdieron, seguro. Por ejemplo, me estoy imaginando una persona que vive en Paysandú, que tiene su casa, y que la intendencia en este momento no solo no le puede cobrar la contribución, sino que además, como no tiene la información, ni sabe cuándo la va a tener, capaz que va a seguir pasando el tiempo y va a tener que, no sé, me imagino, catastrar de nuevo todos los... Sí, sí. Es que la intendencia hoy en día no sabe cuál es su pasivo, ¿no? O sea, hoy no tenemos la capacidad para apretar un botón. ¿Nuestro pasivo? Quédese tranquilo que los acreedores se van a ocupar de hacérnoslo saber. El tema es que no quede ningún... Bueno, pero no tiene cómo chequear que lo que le digan es correcto. Siempre hay documentación, siempre hay respaldo en eso, porque la tiene el propio acreedor en ese sentido. Pero el sistema de pagos y de compras se afectó la conectividad, pero eso está alojado afuera. O sea, eso no hay problema. Lo que sí se decía en el tema de contribución y en el tema de otros tributos es que hoy no tenemos la capacidad de apretar un botón y saber lo que debe... A ver... O sea, puede ser que alguien diga yo pagué y ustedes no sepan. Bueno, hoy, déjenme un tiempito que vamos a ir recuperando toda esa información. La idea es... Se puede recuperar. Hay respaldos del 2023. Lo que pasó en el 2024, hay que levantar todo el catastro nuevo y empezamos a hacer un cruzamiento de aquella gente que pagó. Cuando usted va a una agencia de pago o de cobro, paga y vamos a empezar a cruzar ese talón de pago con el padrón que... Yo le digo, es bastante... ¿Cuánto le va a salir? ¿Cuánto tiene calculado que le va a salir esto a la Intendencia? ¿Restablecer toda esta logística nuevamente? Un primer número... Parece mentira lo que voy a decir, ¿no? Pero un primer número es bastante parecido al rescate que nos pidieron. Ay, no te puedo creer. Perdón. Yo tampoco. Yo tampoco lo puedo creer. Ese es el impacto económico que tiene... Digo por las facilidades. O sea, entiendo que lo de no se negocia con terroristas es una máxima que se hay que cumplir siempre. Pero qué pereza, madre mía, ¿no? Y lo cierto es que otra cosa, hay cosas que no las vamos a dimensionar nunca desde el punto de vista económico. Porque la información que uno va a perder o que la vamos a tener que reconstruir y aquello que se va a perder, ¿cómo la justipreciás? ¿Cómo la quilatás en términos económicos? O sea, pero... Perdón, para dejarlo claro. El impacto económico que ustedes entienden que perdieron por todo concepto de momento, la estimación es más o menos esa, los 650 dólares. A ver, son horas de trabajo que tenemos... Porque aparte es una cosa, nosotros tenemos un equipo de gente que es muy solvente, entendemos, pero claro, los brazos no dan ahora, ¿no? Los brazos para establecer todo eso es... Pero me refiero, por ejemplo, a las deudas con la intendencia que ustedes de momento, por lo pronto, no saben si van a poder... No, 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 eso no, no, está incluido en esto. No está incluido. No, 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 eso lo vamos a reconstruir, de alguna forma lo vamos a reconstruir para llegar a... Primero, lo principal es no ser injusto con ningún contribuyente. O sea, que en ningún lugar pase y se vulnera un derecho de alguien que haya pago, como tú decías, y diga, yo pagué y me quieren cobrar de vuelta. O sea, eso es lo principal. Y después recuperar todo en donde la intendencia, en este caso, es acreedora y que no se cometan injusticias en contra de la intendencia. O sea, el costo está dado en personal que se contrata para hacer este trabajo. En licencias, en el tema de... Porque usted tiene que poner licencias nuevas, tiene que poner el tema de todos estos cortafuegos nuevos, infraestructura nueva, un montón de cosas, que ese es el presupuesto. Después vamos a ver cuánto podemos cubrir de eso para llegar a lo más parecido. Pero el impacto económico, entonces, es mucho mayor, porque a todo eso hay que sumarle lo que eventualmente no puedan cobrar de esos deudores a los cuales no pueden atestiguar que efectivamente tienen una deuda con la intendencia. Yo, deudor, le debo a la intendencia. No voy a ir a avisar lo que estoy debiendo. Si usted es deudor de la intendencia, vaya y pague cuando pueda pagar. Tengo un buen gesto con la administración, pero entiendo que puede estar el que dice no voy a ir a avisar que tengo una deuda, no la voy a ir a pagar, y la intendencia difícilmente va a poder reconstruir. Yo creo que, por los datos que no han... O sea, hoy no tenemos la posibilidad, como decía, de apretar un botón y decir cuánto debe cada uno. Hoy no. Lo que sí es, se está trabajando como loco para juntar todas las informaciones que están dispersas, hacerlas una y vamos a llegar a eso. O sea, que nadie se haga loco en el sentido, ¿no? Vamos a llegar a eso. Obranza, por ejemplo, están colaborando para... Estamos trabajando de todos lados para reconstruir todo eso. ¿Y tienen noción de qué datos personales de los contribuyentes, etcétera, se vieron comprometidos? Bueno, nosotros no tenemos certezas de que hayan sacado información. Nosotros analizamos el flujo con los datos que Antel nos da, analizamos el flujo de salida, ¿no? O sea, qué información se pudo haber fugado y no hay datos que hoy nos permitan decir de que hubo fuga de información al momento del hackeo. Igualmente, hicimos la denuncia, de todos lados hicimos la denuncia, ¿no? Hicimos la denuncia en, bueno, en Sertuy, en la GESIC, en la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales, en la Policía, por supuesto, en el Ministerio de Trabajo, porque de hecho, el primer mes no pudimos cumplir con nuestras obligaciones formales, no le pudimos dar un recibo de sueldo a los funcionarios. Pagamos los sueldos en un acuerdo que hicimos con el sindicato, con los trabajadores, por escrito, en donde reeditamos el pago del mes anterior con el aumento, con el incremento salarial, con el compromiso de en los próximos 20 días, que ya lo hicimos, de hecho, poder ajustar las partidas que hay gente que cobró de más y hay gente que cobró de menos, quizá, por retribuciones variables. Eso ya lo solucionamos. Pero bueno, eso de los datos personales, hoy no tenemos información. Las primeras contrataciones dicen que no se habría sacado información personal, pero lo está periciando también la gente. Por lo tanto, no tuvieron que comunicar a los contribuyentes a propósito de que su información pudo haber sido vulnerada. Hicimos todas las denuncias, por ahora no tenemos contratación de que eso haya pasado. ¿Existe alguna posibilidad de dar con quien hizo este hackeo? Es un grupo que se llama Grupo Alfa, que lo que nos dicen es que empezó a operar sobre fines del 2023, porque es como que los grupos tienen sus reputaciones también, ¿no? Porque nosotros no pagamos, pero hay otra gente que paga. Entonces, para eso hay que hacerlo como una trazabilidad de que el grupo sí es serio, entre comillas, ¿no? Si se le paga, si le devuelven, si no le devuelven, qué tipo de... Pero no sabemos de dónde son. Me genera la duda, esto le pasó hoy a la Intendencia de Paisandú, le pudo haber pasado a cualquiera. ¿Hay alguna comunicación, reunión en el Congreso de Intendentes o a nivel estatal como para reforzar la seguridad en las páginas o en los sitios de todo el Estado? ¿Alguna cosa que se pueda hacer a partir de este problema que surgió en la Intendencia? Mire, vio que a veces cuando le pasa a usted algo después se da cuenta que pasa mucho más frecuente de lo que uno... Y de hecho, esto pasa mucho más frecuente de lo que uno pensaba, ¿no? ¿A nivel del Estado? A nivel de Uruguay. Quizás no con esto que es de... Más con, con particulares. Tal vez más en el ámbito particular, pero no tanto. Pero ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ha pasado y en el Estado ha pasado. Y se ha pagado el rescate. No, no sé, no, no me han dicho que haya... En el Estado, no. Sí, en los privados, sí. Es más, me han llamado, se han contactado con nosotros gente que usted dice ¿y a vos te pasó esto? O sea, y sí, ha pasado. Y nos han contactado empresas que aparentemente se dedican también a intermediar, este, dar alguna certeza de si usted paga que le devuelvan eso. Bueno, son... Después uno ni avanza en eso, pero... ¿Hay seguros para estos accidentes? Me dijeron que hay seguros, sí. Me dijeron que hay seguros, sí. ¿Va a contratar uno en la entidad de paisaje? Ahora vamos a meter todo, vamos a meter un policía en la puerta, no sé. Que no va a solucionar el problema. La verdad que no. Mire, este, es un sentido tan amargo que le queda porque usted puede hacer muchas cosas bien o piensa que está haciendo todo bien, o lo mejor posible, este, y de un lugar en el mundo que vaya a saber dónde, hay gente que está pensando en, ni saben dónde está Paysandú, ni saben, me imagino, querían saber dónde está Paysandú, y decidieron elegirnos para esto. Y, y, y entonces, en los intercambios con AGESIC y con Sertú y a partir de este episodio, ¿no detectaron que haya habido un problema en, en la seguridad de, eh, la intendencia respecto a esto? Por ahora no, lo están periciando, a ver, igualmente, si llega a haber un problema o si llega a haber alguna debilidad, por supuesto que tendremos que hacernos cargo como lo vamos a hacer cargo del tema. No, debilidad hubo, eso está clarísimo, el tema es dar el esclavo con cuál fue. está, si hackean al Pentágono, yo le digo, y el Pentágono tiene debilidades. Claro que sí. Pero ahí vuelvo a lo mismo, el Pentágono pierde la información. Mire, este, a partir de esto uno toma información o empieza a conocer determinadas cosas. Nos decía la gente de AGESIC que en Europa los especialistas en ciberdelitos o en ciberataques detectaron que se toman siete meses los especialistas en generar anticuerpos contra un ataque y los ciberdelincuentes se toman tres días en generar nuevos ataques. O sea, la vamos a correr siempre atrás. Lo que absolutamente nadie le va a decir es, este, usa esto que con esto no vas a tener ningún problema. y probablemente quede obsoleto en determinado rango de tiempo. No hay vacuna, no hay vacuna contra esto. ¿Esto afectó algún proyecto importante de la intendencia, ya sea por el costo o por la energía que hubo que destinarle? Bueno, yo qué sé, quizá ralentizó o tratamos que no, pero se ralentizó porque al afectarse el sistema de compras, el sistema de contrataciones, evidentemente lo que uno venía programando para hacer en las próximas semanas durante este tiempo ha estado un poco ralentizado. ¿Usted tiene la chance en 2025 de ir por la reelección en la intendencia de Paysandú? Pero estamos de cara a octubre. ¿Cuál es el lugar que va a estar jugando en esa elección? Nosotros nos incorporamos al sector y formamos parte ahora de lo que es de Centro, sector que integra la vicepresidenta actual de la República, la candidata a la vicepresidenta a esta presidencia, Valeria Repol. Estamos con el intendente de Tacuarembó, con el intendente de Esquerra, de Colonia, Carlos Moreira, Pablo Abdala, acá también en Montevideo, su secretario, y ahí vamos a tener una expresión seguramente lo que tenga que ver con acompañando a Álvaro Delgado y a la fórmula en un Senado. ¿Y cómo viene viendo la campaña? Bueno, bien, yo creo que la campaña está arrancando, ¿no? Por lo menos me parece una campaña que en el caso nuestro, nuestro candidato ha hecho punta con el tema de propuestas que no hemos escuchado. Me llama la atención, creo que lo mismo que le llama la atención a mucha gente, que de quien pretende ser presidente, me parece que tiene legítima expectativa de serlo, como es el candidato del Frente Amplio, no hable y no le diga a la gente. Mire, usted campaña, capaz que nosotros por vivir en lógicas más cercanas, ¿no? Pero si usted sale a hacer campaña y no le dice a la gente lo que va a hacer, es muy difícil, ¿eh? Pero, ¿cree que eso va a terminar ocurriendo o simplemente es una cuestión de estrategia de acercar el momento de las propuestas al momento de la elección? No sé, salvo que tenga tan pocas propuestas que la deje para lo último, ¿le parece que en Uruguay hay pocas cosas de las que hay que hablar en este momento? Estamos a 60 y pocos días de la elección, ¿no? ¿Se imagina de que si usted de acá a 60 días no logra decirle a la gente lo que va a hacer, ¿qué compromiso se va a asumir? O sea, hasta le digo por un tema de control ciudadano. ¿Cómo usted sabe si el próximo gobierno va a ser bueno o malo si usted no asume compromisos con la gente y no le dice lo que va a hacer la gente? Eso es lo que a mí me llama poderosa y sumamente la atención, ¿no? ¿Cómo se esquiva el tema? Usted ayer nos preguntaba, o sea, usted no, pero digo, quedó preguntado en el panel de ayer algo que no se logró responder por la alusión del presidente que lo hizo en Paisandú. ¿El presidente no aludió a Orsi? ¿Se refiere al ida y vuelta? Va, ida y vuelta, el comentario que hizo el presidente de la República en Guichón en una inauguración de viviendas en las cuales él hablaba de que él entendía la política y ahora lo estoy parafraseando de manera inexacta, dando la cara, siendo valiente, estando en el debate, debatiendo. Hablando, sí. Hablando. Uno no puede pasar sin decir nada. Sí, dijo eso. Era claro que eludía a Orsi. ¿Por qué decís que no estaba eludiendo a Orsi? Si se siente eludido a Orsi, es un tema de Orsi, pero en ese momento él va a un lugar donde asumió compromisos y fue a cumplir esos compromisos. El día que estaba cumpliendo esos compromisos, como he ido a muchos otros lugares en donde se cumplen los compromisos. O sea, es que la política es eso. Si usted no se compromete con la gente, ¿cómo va? Pero el mensaje que da, ¿por qué decís que no estaba eludiendo del parecido? Está hablando, la calle está hablando de la calle, para mí está hablando de la calle. La calle dijo, no tengo acá la transcripción de ese fragmento, dice, porque uno puede pasar por la vida sin comprometerse, puede pasar sin hablar, puede pasar sin debatir, puede pasar sin decir nada. Obviamente, cuando uno habla y compromete es esclavo de esas palabras, pero yo no entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome, porque si no, ¿cómo les iba a pedir el voto si yo venía a País Anduvino les decía lo que iba a hacer y lo que iba a hacer? Eso es lo que dijo la calle Orsi cuando fue consultado sobre el tema en una conferencia de prensa en Tacuarembó, dijo, yo creo que hay que tener mucho cuidado, en la última campaña electoral el presidente actual habló demasiado, por lo menos dijo mucho más de lo que después hizo, creo que tenemos que escuchar el doble de lo que decimos, sería bueno que pudiera escuchar un poco más lo que pasa a su alrededor, porque capaz que si hablara menos y escuchara más, capaz que se hubiese enterado antes de lo que pasaba en el piso cuarto, capaz que se agudizara un poco el oído y se preocupara menos de lo que yo hago, capaz que podría escuchar el repiqueteo de las balas en los barrios, etcétera. ¿Usted entiende que Orsi se dio por aludido sin que el presidente lo mencionara? Si alguien dice, usted no puede ir por la vida sin asumir compromisos, y dice, no, el presidente... No, no, no. Mucho más que eso. La declaración de la calle no fue una declaración aislada, está todo el partido nacional diciendo que a Orsi no se le cae una idea, Ojeda también sale a decir que no debate, que no intercambia, y que el presidente dice que no se habla, que no hay idea, que está todo dentro del mismo lenguaje, ¿no? No es una... Yo creo que la calle en ese momento hablaba más de la calle que de otros, me parece, porque si usted va a cumplir con una palabra que empeñó hace cinco años, tiene derecho a hablar de ese tema, actualmente. La política no es otra cosa que eso, asumir compromisos, usted no puede... Yo lo hago. Estoy de acuerdo, pero es lindo ir a un lugar y no decir nada, que todo sea... Es lindo. No, no, es lindo, no asumir compromisos, es divino, o sea, es divino porque nadie después le va a reclamar nada. ¿Usted existe hablando de Orsi en este momento? La política de verdad es otra, pero aparte, él fue intendente, sabe bien cómo funciona el tema. La gente cuando usted va genera una expectativa, la gente le va a pedir, la gente le va a reclamar en función de lo que usted compromete. Y esta insistencia... Lo divino es cumplir, eso es divino, eso es mágico. Esta insistencia porque Orsi aparezca en los términos del discurso de la coalición, ¿no habla de cierta preocupación por cómo viene el partido en las encuestas? No, a ver, eso no, nosotros estuvimos analizando justamente los números y hace cinco años luego de la interna la calle marcaba 25 puntos y Talvio marcaba 22 puntos. Y 70 días después, o 90 días después con el balotaje, la calle era el presidente de la República. No les preocupa hasta... Ese conjunto, perdón, ese conjunto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, en la cabeza de la calle ya estaba la idea de la coalición, hablaba de una coalición que estaba mucho más arriba de lo que está hoy. Más allá del peso relativo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado o eventualmente Cabildo Abierto. Bueno, a ver, pero bajó mucho el Partido Nacional en la que ella interna y ahora me parece que recién arranca la campaña. Pero la calle no es delgado, la calle no es delgado y Yamandú tampoco es Daniel Martínez, ¿no? No es, no sé eso, no sé esas valoraciones. Lo cierto es que... ¿Qué hay que decir eso? Bueno, hay elementos que cambian la dificultad del partido, me parece, ¿o no? Delgado no es delgado. O sea, Delgado no es el delgado de hace cinco años. Delgado es alguien que estuvo en los momentos más embromados en esta misma pantalla dándonos tranquilidad a nosotros y cuidando para que no pasaran las cosas que pasaran en otros países. O sea, alguien que, si no habla, le transmite algo que es, en esto de la actividad pública y de responsabilidades públicas, es intransferible, que le da certeza, le da tranquilidad que lo que le dice es lo que se va a hacer. ¿Y no les preocupa este crecimiento del Partido Colorado y esa sensación que está transmitiendo públicamente el Partido Colorado de que son ellos los que van a estar en la balotalla? No, no me voy a preocupar. Me encanta. De eso se nutre la política. Y es más, y de eso habla de que no somos todos iguales en esto. O sea, somos una coalición, tenemos puntos de convergencia, pero no somos exactamente lo mismo. Y eso abona, me parece. Otra cosa, ni Delgado es Delgado, ni La Calle es La Calle, creo que tenemos mejores versiones de ellos después de haber pasado por el gobierno, pero después tenemos el gobierno. O sea, usted es lo que hizo en política, usted es lo que hizo. Y eso creo que es lo que va a estar. Hoy en el centro del ring, unos decimos reelegí un buen gobierno y del otro lado, Fernando Pereira dice lo más radical que podemos hacer es cambiar el gobierno. Entonces, lo que está en el centro del ring es, bueno, cuáles son los modelos que cada uno presenta para lo que viene. ¿En qué mejoró La Calle? ¿Cómo? ¿En qué mejoró La Calle? Hace cinco años hablábamos de La Calle Pompita, La Calle Carrasco, La Calle Pituco, La Calle No Estaba Preparado. Esa era la perspectiva del Frente Amplio, pero para usted, ¿en qué mejoró? Yo no lo nombré una sola vez a La Calle en la campaña nacional pasada. No era alguien que me generara quizá todas las certezas que yo necesitaba. Siendo yo candidato a diputado, yo estando, acompañando a Jorge Larrañaga, no lo nombré una sola vez en la campaña. ¿En Paisandú? ¿Por qué? ¿Por qué no lo convencías? ¿Sabe lo que...? Porque quizá me generaba que tenía historia, estaba preparado, me generaba, no sé, capaz que las pasiones que yo tenía con Larrañaga no me hacían ver las cosas. ¿En qué mejoró? Mejoró que tuvo la capacidad de darle a los uruguayos por lo menos la confianza de haber cumplido con lo que comprometió. La capacidad de, en los momentos más... Yo el primero de marzo cuando dijo vengo a hacerme cargo, yo sentí que hubo un presidente que se hizo cargo. Yo ayer les decía, si nosotros instaláramos un simulador acá adelante con perillas, yo quiero ver a ver si todos pasan la prueba de la pandemia o cómo pasamos la prueba de la pandemia. Momento más duro, ¿no? Donde nos decían que nos quedábamos sin CTI, en donde la gente se iba a morir en los pasillos del hospital, en Montevideo, en donde se iban a quedar sin agua. O sea, hubo un presidente que se hizo cargo. En eso mejoró, me parece. Nos dio la tranquilidad que lo que muchos pensaban que podía ser fue, y de hecho, no se puso la pandemia como excusa, pero los resultados que se generaron... El gobierno es mucho más que la pandemia, ¿no? Los cinco años de gobierno es mucho más que el momento de la pandemia. Sí, pero la pandemia fue parte del gobierno. Sí, sí. De cómo se administró. Fue un gobierno que creyó en los uruguayos. No le pedí a los uruguayos que se encierren porque se los obligaba a encerrar. Confió en la libertad de cada uno de nosotros para ver qué aportábamos nosotros también en ese momento duro del país. Eso para mí fue distintivo, fue el santo y seña de este gobierno, ¿no? Haber creído en los uruguayos en ese momento tan embromados. Y después los números, usted ve las cosas que pasaron, me parece que cuando usted asume un compromiso y después lo puede cumplir, es un mayor activo. A ver, hasta en las cosas que son hoy más contestadas, ¿no? Hoy el tema más picante, ¿cuál es? El tema de la seguridad, seguramente. Frente a AMLO no tiene ningún tipo de autoridad para venir a discutir lo que se ha hecho en materia de seguridad, por más que hay muchísimas más cosas para hacer. Pero el rumbo, o sea, el rumbo es para allá o para allá. Estamos hablando de 37% más de rapiñas que había, 24% más de hurtos, más homicidios, o sea, el rumbo es para acá. Nicolás Olivera, muchísimas gracias por este momento. A ver, Muy bien, hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con los autores de este trabajo. de este trabajo.